¿Qué es el Festival Ícaro Nicaragua? Se están mostrando en las salas de cine de galería y en diferentes centros de exhibición. Hay también talleres de cine, talleres de distintas actividades de la producción cinematográfica y la producción nacional en distintas categorías como cine experimental, animación, corto documental, corto ficción y largo documental. Un conjunto de 31 videos y películas. Por lo tanto, una gran cantidad de autores nacionales también se someten a una competencia para seleccionar entre todos estos trabajos los mejores que participarán en el Festival Ícaro Regional. ¡Gracias! 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 Y para conocer más sobre lo que trae Ícaro Nicaragua y lo que se puede esperar en el futuro en Guatemala, nos acompaña Norma Guillar, quien es actriz, participante y protagonista en la obra Maestra, de la cual es realizadora Katherine Murphy, cineasta, quien también es jurado en este festival. Buenas noches, Katherine, Norma, gracias por acompañarnos. Sí, es un placer. Gracias a ustedes. Esta película tiene algo que ver con su vida y con la historia de la alfabetización en Cuba. ¿Usted era maestra en 1961? En ese 1961, era una estudiante que me convertí en maestra por una solicitud y una convocatoria que se hizo en el país de terminar con el analfabetismo en Cuba. Eso me convirtió en maestra y de ahí hasta ahora he seguido siendo maestra. ¿Alfabetizó? ¿Y luego? Alfabeticé, alfabeticé en las montañas, en una zona de Lespois, en Guantánamo, una zona oriental. Y luego de eso, dieron beca a casi todas las personas que alfabetizamos. Estudié para profesora de idioma ruso. Luego fui profesora de matemática por una necesidad de un éxodo que hubo en Cuba en el año 66. Luego me hice psicóloga y como psicóloga investigadora también he sido maestra. Y hoy sigo alfabetizando sobre los temas de discriminación racial, de lucha contra la homofobia. Maestra consumada y parte de su vida está en este documental que produjo Katherine. ¿Cómo se mantiene viva esta historia? Katherine, ¿se han hecho sobre la alfabetización en Cuba y en otros países? Muchos documentales, películas de ficción. La gente en Nicaragua recordará, por ejemplo, El Brigadista. Pero, ¿por qué vuelves a esta historia de la alfabetización? Sí, hay obras importantes a través de la historia. El Brigadista, sobre todo, es el más conocido. Hay también documentales cubanos de los años 60. Pero yo soy norteamericana y en Estados Unidos se conoce bien poco la historia de la alfabetización cubana. No se conocen tanto estas obras tradicionales. Y yo quise darle una mirada desde la actualidad, reflexiones personales de alfabetizadores sobre esa vivencia que ha significado a la larga de la vida de los participantes. Y sobre todo mirándolo con un lente de género enfocado en los testimonios de mujeres y sobre todo de las más jóvenes brigadistas que como adolescentes y muy jóvenes niñas salieron de su casa para alfabetizar. Y bueno, una de ellas es Norma Guiar. Veamos algunas imágenes de Maestra. Un año en que cada cubano que supiera leer y escribir enseñaría a cada cubano que no supiera. Bueno, yo estudiaba en el pre-universitario. Y entonces me enteré, hicieron un llamado por la AJR que empezaba en ese momento, que a quien le interesaba ir a alfabetizar. Me anoté en una planilla, me llamaron enseguida. Fui del primer llamado a los primeros que fueron a alfabetizar, el primer llamado. Desde que conocí que se estaba haciendo esa convocatoria para alfabetización y que estaba pidiendo que estudiantes de la ciudad fuéramos al campo a alfabetizar, a mí aquello me entusiasmó muchísimo y mi mamá puso el grito en el cielo. Cuando ya yo la tenía bastante convencida a ella y mi papá había hablado, vino lo del ataque de Playa Girón. En ese tiempo tenía 15 años. Acababa de cumplir mis 15 años. Me quedan años y que suceda alguna otra cosa. Pero hasta hoy, en mi reciente 58 años cumplido el 22 de mayo, no tengo otra cosa con una fuerza tan grande como esa para... Y que me evoque a su vez, cuando comienzo a hablar de ella, me evoca para la historia de mi vida la cosa más importante que he realizado. Esta película se exhibió ya en el festival como película invitada. ¿Hay otra oportunidad en que en los próximos días se vaya a mostrar en la cartelera? No, no está en la cartelera en otro momento, pero yo espero que se puede volver a presentar en Nicaragua como es una historia hermana tan afina a la cruzada nicaragüense del 80. Hoy el público, todo el mundo lo comentó, vinieron varios brigadistas de la cruzada y espero que lo podemos volver a proyectar en Nicaragua. Déjenme aprovechar para hacer un pequeño comercial del Festival Ícaro y compartir con el público algunas de las películas que se exhiben en Cinema Galería por lo menos a partir de mañana viernes, sábado y domingo. Leontina de Chile a las 6.25, Cendra de Honduras a las 8.30, el día sábado Puerto Padre de Costa Rica. Y hay una película taiwanesa, también hay cine invitado en este festival No Puedo Vivir Sin Ti. El domingo se presenta por Las Plumas, película costarricense y Melaza, una película cubana. Tú has estado en muchos festivales seguramente como participante, como concursante que representa este Ícaro nicaragüense, el Ícaro regional. El Ícaro es un festival para mí muy importante, muy especial. Para mí es un honor que maestra está y de estar y estar como jurado también. El propósito de unir a Centroamérica a través del cine es bien bonito. Me parece que el cine es una manera muy fuerte para crear lazos y para hacer nuestras propias historias. Latinoamérica hace su propia historia y Centroamérica en este caso. El festival comenzó hace 16 años, pero este es el décimo año que se hace en Nicaragua. O el décimo, Nicaragua, que está producido por Luna Films y Lupe Productions aquí a nivel nacional. Y las historias, como el cine tradicionalmente, la industria del cine es como la mirada hollywoodense hacia el mundo, ¿no? Y creo que hay una historia colonialista, digamos, de las historias desde Hollywood mirando Latinoamérica. Pero bien es hora y hace unas décadas atrás y ahora con los nuevos métodos digitales de que las personas, las comunidades, los realizadores centroamericanos y latinoamericanos hagan sus propias historias en su propia voz y perspectiva. ¿Quiénes más integran, perdón, el jurado? Ajá, Jacobo Martínez por Nicaragua y Laura Astorga desde Costa Rica, que además es la realizadora de Princesas Rojas, una fantástica largometraje que inauguró el festival anoche. Y se los recomiendo a todos y todas que lo vean. Mañana en la sede del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica en la UCA hay lo que han llamado un maratón. Se presentarán todas las obras nacionales que están en competencia y sobre las cuales les tocará decidir, seleccionar a Katherine y a sus colegas en el jurado. Déjenme leer algunos de los nombres de los directores y películas que participan. Empiezo con los largos documentales, Días de Clases de Florencia Way, muy conocida como cineasta. El olvido es peor que la muerte, el joven Ernesto Valle es el autor. Imágenes de mi territorio, rama y creol de José Ángel Willock. El canto de Bozaguás, que ha sido presentada recientemente en los cines de Camilo de Castro y Brad Alwood. Como los cinsontes de las cañadas, de Iván Arguello Lacayo. Este es un trabajo sobre la música regional de Matagalpe, en el que tiene que ver también el poeta. Y luego está San Francisco en la chureca de Rosana Lacayo. Corto ficción, la historia de Rosa, Renato Arauz, Mateo, Wilmer Chavarría, Mi vida cambió, Jasper Espinosa, Niña mimada, Wilmer Chavarría, Te invito a ser famoso, Samuel Tinoco, Un dólar, Wilmer Chavarría, Unos tragos más, Solange Chavallos, Mostra, Milton Guillén, Francesca Cromarty, La duda, Cristian Herrera, Rodolfo Neira, Caracolas Rojas, Marlen Gutiérrez, Cinco cuartos, Freddy Arceda, En memoria de las memorias, Carlos Ortiz. Corto documental, Multiplicación de pan, Silvio Valladares, Romance oriental para Marillita Hueso, Bernard Gordillo, estuvo en este programa hablando sobre esta producción hace poco, Salted Caramel de Sonia Cruz, Si buscabas, Tomás Arce Mairena, Transgredidos, Tania Rostrán, Animación, Un día bajo el árbol de Emilio González, La chica que yo quiero, Ayuset Ocampo, La venganza de Caperucita Roja, Ana García y Ayuset Ocampo, y también cine experimental, La danza del armiño de José Montialegre, Miró de Camila Pineda y Marc Hernández, Vano Urbano, José Joel Pineda, El Coco, Marvin Corrales, Garrick, Anielca Juárez. Van a ser un bombardeo en este maratón de 31 obras de más de, por lo menos, 28, porque veo que hay algunos autores que se repiten en esta presentación. Sí, 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 sí. Algunas son obras muy cortas de 2, 3, 4 minutos, otros de 10 o 12, algunas de media hora y algunos largometrajes documentales, sobre todo, y algunos cortos y medio metrajes de ficción. Dos animados creo que son y uno experimental. Yo he visto algunas de las obras y estoy muy felizmente impresionada con todo que he visto hasta ahora. El poeta Erick Blandón debuta aquí como, no sé si guionista, con Iván Arguello en Como los Insontes de las Cañadas. Algunos de los productores y directores son bastante conocidos en el país, pero hay muchos jóvenes. Yo creo que esta es otra de las características del nuevo cine nacional. Jóvenes que están experimentando y jóvenes que se están atreviendo también a hacer largometrajes. Sí, sí, sí. Y hay, con las nuevas técnicas digitales, les repito, igual es más asequible a los jóvenes entrar de más tempranas edades, a veces estudiados, a veces autodidacta, pero con muchas ideas frescas, interesantes, novedosas. Vi algunas como tendencia temática de temas ambientales, ecológicos, también de sobrevivencia cultural, raíces culturales y mucho también el tema de la mujer. ¿Cuándo decide el jurado? ¿Cuándo se pronuncia? El lunes nos decidamos entre nosotros, pero creo que los premios se darán a conocer en el cierre, que es el día 27. ¿Seleccionan cuántas obras de cada una de las categorías? Una obra premiada de categoría. Una obra por categoría. Y tenemos el derecho de dar mención especial también. Mención especial. Tiene mucho trabajo por delante, Katherine, en estos días. No sé, Norma, usted ya terminó sus obligaciones en el festival, va a pasear por Managua, por Granada. Voy a tener esa posibilidad de conocer León, de conocer Masaya. Ya yo había estado aquí en el 94. Estoy viviendo como una experiencia de un crecital de amores, de personas que no veía desde hace muchos años, pero también intercambiando con las nuevas experiencias en mis temas de discriminación racial y de diversidad sexual. No crea, además de ver todo este cine cómodo, sin esa presión de trabajo. Gracias, Norma Guillard. Katherine Murphy, hay una amplia cartelera de cine, en este caso nacional, pero también centroamericano e internacional, cine latinoamericano, para que aprovechen las ofertas de cine, porque el cine comercial en estos días deja bastante que desear. Así es que los invitamos a aprovechar el Festival Ícaro Nicaragua.